Y vuelve el sabor Y más No que no Fue el amor que nos unió Y una fuerza nos separó Sin pensar que lloraría Y tu alma sufriría Las calumnias que dijeron Ellas son más que mentiras Y lograron separarnos Y cruelmente alejarnos Y a través del tiempo Hicimos nuestras vidas más Pero el recuerdo de nuestro amor No murió Por una mentira No fuimos felices Y ahora te das cuenta Pues es muy tarde Hay que comprobar Y después buscar Pero es sabor a cumbia Y esto es para ti Patriz ¡Quimás! Y a través del tiempo Hicimos nuestras vidas Pero el recuerdo de nuestro amor No murió Por una mentira No fuimos felices Y ahora te das cuenta Pues es muy tarde Hay que comprobar Y después buscar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!